La biotecnología industrial ha sido una de las disciplinas más importantes de las últimas décadas. Con su enfoque en la innovación y los avances tecnológicos, ha ayudado a mejorar la eficiencia de la industria y a impulsar el crecimiento económico en todo el mundo. En este vídeo exploraremos cómo la biotecnología industrial está transformando la forma en que la industria funciona y cómo está permitiendo a las empresas desarrollar productos más sostenibles y rentables. En la biotecnología industrial, los científicos utilizan organismos vivos para producir productos útiles y valiosos. Esto incluye una amplia gama de productos, desde alimentos y medicamentos hasta biocombustibles y productos químicos. Al utilizar organismos vivos, los científicos pueden aprovechar la eficiencia natural de estos organismos para producir grandes cantidades de productos a bajo costo. Uno de los avances más emocionantes en la biotecnología industrial ha sido el desarrollo de bioprocesos más eficientes. Los bioprocesos son procesos que utilizan organismos vivos para producir productos útiles. Con el tiempo los científicos han aprendido a controlar estos procesos de manera más efectiva, lo que ha llevado a la creación de bioprocesos más eficientes y rentables. Esto significa que las empresas pueden producir más productos en menos tiempo y a menor costo, lo que mejora su rentabilidad y les permite ser más competitivas en el mercado. La biotecnología industrial también ha permitido el desarrollo de productos más sostenibles. Al utilizar organismos vivos en lugar de productos químicos sintéticos, las empresas pueden reducir su huella de carbono y producir productos más amigables con el medio ambiente. Esto es especialmente importante en un momento en que las empresas están buscando maneras de reducir su impacto ambiental y cumplir con los estándares de sostenibilidad. Otro avance emocionante en la biotecnología industrial ha sido el desarrollo de productos personalizados. Con la ayuda de la ingeniería genética, los científicos pueden modificar organismos vivos para producir productos específicos que se adapten a las necesidades de una empresa. Esto significa que las empresas pueden obtener productos personalizados que son más efectivos y rentables que los productos genéricos que se venden en el mercado. En conclusión, la biotecnología industrial ha tenido un impacto significativo en la industria en las últimas décadas. Con sus innovaciones y avances tecnológicos, ha permitido a las empresas producir productos más eficientes, rentables y sostenibles. A medida que la industria continúa evolucionando, la biotecnología industrial seguirá desempeñando un papel clave en el desarrollo de productos y en el crecimiento económico en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!